Muy buenos días, Víctor. Muy buenos días, Víctor y equipo. Aquí muy bien, gracias. Estás en carretera, ¿verdad? Tengo entendido. Sí, ya vamos rumbo a San Luis. Aquí estamos atendiendo a los... Estacionate, no vaya a ser el diablo, ¿eh? Oye, tu punto de vista... Antes querría que tú nos ayudaras, porque no creo que sea propio que yo lo haga, si tú eres catedrático universitario, que expliques al público por qué el establecer topes máximos, en este caso a las comisiones de las Afores o quienes administran las Afores, genera reacciones no necesariamente positivas en el manejo de ese mercado. Bueno, mira, teóricamente hablando, podemos hablar de dos sistemas económicos. Uno, donde el gobierno y el Estado regula todo, es decir, interviene en la economía, maneja los precios, él es el actor central. Y otro, donde nos dice que el gobierno no debe interactuar en la economía y solo debe dar facilidades. La realidad es que en uno de los dos funciona adecuadamente. Entonces, lo que se ha buscado es una economía mixta o una economía de mercado donde el gobierno regula, que es el caso mexicano. Bueno, sin embargo, si manejas ciertas condiciones, cuando los precios les pones un tope, estás desalentando lo que se llama la oferta y la demanda de los productos. ¿Por qué? Porque siempre y sencillamente el que está produciendo va a decir, oye, no me conviene dar a ciertos precios ese bien, producto o servicio. Si lo atrevesamos en las Afores, es una historia muy interesante porque por primera vez se tiene que entender que las pensiones de los trabajadores antes dependían de lo que aportaban las personas que estaban trabajando en el sistema de seguro social. Es decir, cuando se diseñaron, había aproximadamente de tres a cuatro personas pensionadas y el resto de diez les aportaban para sus jubilaciones. Actualmente ya se cambió ese perfil. Entonces surgió el sistema de las Afores, que es un ahorro forzoso. Todos los que trabajamos nos descuentan una parte, el gobierno pone otra parte y esos recursos son administrados por lo que se llaman las Afores. Ahora también ya trabajan, no pueden hacer los trabajadores independientes a aportar para que cuando se retiren tengan recursos. Cuando surgió todo el sistema, cuando surgió todo el sistema eran 20 empresas, Eduardo, en el auditorio. Actualmente son diez porque el mercado ha decidido o se ha mostrado que tienen que trabajar bajo ciertas condiciones para poder seguir operando. Si tú, a esos que estén, a esos diez que trabajan actualmente, a esos diez Afores, les dicen, no puedes cobrar más allá de cierto límite, les estás quitando el incentivo y sobre todo algunas las puedes meter en problemas y al meterse en problemas van a tener que ser absorbidas por otras. Es decir, va a concentrarse más el mercado y se estima que las van a quedar de cinco a seis porque al poner el freno en lo que van a cobrar es poner el freno a los ingresos de cualquier empresa y es una cosa que estamos criticando mucho. Bueno, con todo respeto y lo digo con mucho respeto las personas burócratas gobernantes nunca han trabajado en su vida en una empresa entonces no saben exactamente cómo se maneja y el elemento principal es los ingresos y si tú estás topando los ingresos de las Afores vas a hacer que no sean rentables y que ni siquiera tengan para trabajar. Ese es el principal problema que se está viendo en las Afores Eduardo de Auditorio. Con todo respeto les dijiste burros. Bueno, yo tengo otros datos pero no los puedo decir al aire Eduardo. Bueno, sí, lo que pasa es que se ocasionan distorsiones del mercado que no, realmente no, no tienen ningún sentido que se lleven a cabo. No sabes cuánto te agradezco Víctor disculpa por haber entorpecido o complicado tu trayecto hacia San Luis. vas a disfrutar y a Río Verde. A San Luis y después a Río Verde. No tengo la menor idea de dónde está Río Verde para serte honesto. Bueno, está adelante San Luis rumbo a la Huasteca. ¿Y por qué se puso verde? Ah, porque el río era verde, justamente así se llama, porque el río era verde, que es una zona muy bonita. así es. Sigue siendo todavía en algunas partes por las características del suelo. Ah, sí, por la... Es la zona media y probablemente la zona media luna. La característica mineral del terreno, ¿no? Así es. Es como tierra colorada en Guerrero, ¿no? Usted, antes pasaba uno con mayor frecuencia, estaba por tierra colorada y dice, órale, qué tierra colorada, eso sí, con razón se llama tierra colorada, porque era, es colorada, colorada la tierra, pero es por las características del suelo, ¿no? Antes de Acapulco, justamente. Antes de eso. Ya, ya vas goliando las gorditas de, de ahí de, ay, ¿cómo se llama? Este, ay, ahorita les digo, me acordé de los pescados de Alataya, ay, bueno, de Don Goyo, ¿no? Sí, por eso es de Acapulco. Acá, sí, bueno, ahí ya te vas, ahí ya te las vas sugeriendo, te las vas superando, te las vas imaginando, pues. Muchas gracias, Víctor, un abrazo. Igualmente, lo mejor por hoy y siempre. Hasta luego.